Arturo Nále García, Procurador General de Justicia del Estado de Zacatecas, informó que aún no se tienen pistas importantes acerca de la desaparición de Fabiola Quirós, ex directora del penal de Ceniguillas. Además, confirmó que este martes por la noche se suscitó un conato de riñe en el interior de este centro penitenciario, el cual no pasó a mayores debido a la rápida respuesta de los cuerpos de seguridad estatales y federales. ¿A qué iban al patio? Todo indica que ahí en el patio central se estaba fraguando una riña entre reos que pertenecen a organizaciones delictivas rivales. Afortunadamente, el director y el personal de custodia avisaron a todas las corporaciones, acudimos oportunamente y pudimos sofocar ese conato de riña. No llegó a tal, no hubo golpes, no hay muertos, no hay heridos, ni nada que se le parezca, pero sí pareciera que se estaba fraguando un gran enfrentamiento entre reos al interior del Cerezo. Como ustedes saben, una organización delictiva, la que tiene mayor presencia en el Cerezo, recientemente sufrió una fractura. Hay una división al interior del grupo delictivo de los Zetas. Pues esa misma división, esa misma fractura se vive al interior del Cerezo. Andan agarrados entre ellos. Y bueno, pues es un riesgo latente el que en cualquier momento pueda darse una riña, un enfrentamiento entre reos, repito, que pertenecen a organizaciones delictivas rivales. No pasó a mayores, actuamos oportunamente y el tema quedó controlado aproximadamente a las once y media de la noche. Con imágenes de Marco Méndez para B15 Noticias, Rosario Morales.